El puente es un lugar horrible así que este es el plan. ¡Waaaa! ¿Qué onda aquí en Metrinis XDDD? Seguimos con el borracho este XDDDDD. Tenemos que cruzar un puente, lleno de ratas gigantes. Bien, veremos cómo nos va XDDDD. ¡Waaaa! Pensé que me estaba dando un orgasmo XDDDDDDD. ¿Yo qué pedo? ¿Qué pasa XDDDD? ¡Vamos! ¡Aquí estoy! ¡Potas! ¡No mamen! ¿Vieron eso? El borracho lo mató de una patada. ¡No mamen XDDDDD! El alchol lo hizo súper fuerte al pendejo XDDDD. Les confieso que cuando jugué esta parte por primera vez, me dio miedo XDDDDDDDDDDD. Suena pendejo lo sé, pero esas ratas gigantes te sacan un pedo en la madrugada con las luces apagadas y solo XDD. ¿¡Si! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La escopeta que tiene el borracho es mi favorita No falta mucho para que la tengamos Es una buena arma anti-ratas gigantes XD Una abertura Y una escalera ¡Qué casualidad! Tiene toda la pinta de ser una trampa ¡A la mierda! ¡Vamos! Borracho de mierda deja tu paranoia Baja la escalera que ahí vienen esos culeros mutantes XDDD ¡Que se vaya a la mierda el borracho! Voy a correr como si no existiera un mañana XDDDD ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ahora estamos atrapados en un puto cementerio Artyom busca los cuerpos Yo veré como podemos salir de aquí Baja la verdad en esta parte del juego La verdad en esta parte del juego ¡Abrete ya! Artyom Algo me dice que a ti está pasando algo muy extraño Recuerda nuestro trato Cuento contigo muchacho ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vergita buena! Te lo prometo, cariño Volveré para lubricarte y darte una nueva mano de pintura ¡Oh, la gran puerta! ¡Te oigo! ¡Me estás llamando! ¡Sí! ¡Mi señora! ¡Te oigo! ¡Sí! 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 ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Ah, sí! ¡Ahora soy feliz! ¡Tus canciones me llenan de dicha! ¡Canta! ¡Canta solo para mí! ¿Qué demonios me ha pasado? Artyom, ¿has oído las canciones? No se lo desearía ni a mi peor enemigo Ja, 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 ja Esa parte está muy fumada XD Sabes, eres más duro de lo que parece Venga, sigamos Falta poco para llegar al mercado Sería una pena que nos devoraran ahora ¡Suscríbete! 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 Y aquí está el mercado. Tranquilo, el tío Bourbon sabe cómo entrar. ¡Eh, vosotros! ¡Abrid! ¡No dejéis que vuestros hermanos de dos piernas mueran en vano! ¡Es que estáis sordos! ¡Nos van a devorar! ¡Hijos de puta! ¿A quién diablos ha distraído a rastras con vosotros? ¡Mierda, no salis! ¡Semión! ¡Arranca el tren! ¡Vamos a salvarles el culo! ¡Arteoma, guarda! ¡Estamos de suerte! ¡Waaaaa! ¡De suertes dices, XDDDD! ¡Viene una manada de ratas gigantes! ¡No me jodas, XDDDD! ¡No me jodas, XDDDD! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Vamos a gármelo nosotros! ¡Es la droga! ¡Vamos a la droga! ¡Suscríbete! 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 ¡Perfectamente!